Señor, te agradecemos porque has permitido que podamos estar reunidos para poder oír tu Evangelio. Señor, revélanos que Jesús es de Cristo y Señor, permítenos empezar esto para poder salvar a Alaska, Señor. De misericordia sobre cada uno de nuestras almas y Señor, te pedimos solamente que el Evangelio pueda ser una verdad para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén. Así que, anteriormente habíamos estado viendo acerca del Evangelio de la Biblia. Si nos preguntamos por qué el mensaje de la iglesia primitiva siempre era uno, podemos llegar a varias verdades. ¿Por qué es que el apóstol Pablo, que era tan inteligente, ¿por qué compartía un mensaje nada más? ¿Por qué el apóstol Pedro, que anduvo con el Señor y tuvo muchas cosas de las que pudo haber hablado, ¿por qué compartía el mensaje consistentemente? ¿Por qué toda la iglesia primitiva, a pesar de tener varios tipos de experiencias y varios tipos de evidencia en sus vidas, ¿por qué todo lo que hablaban dirigía al mismo mensaje, que Jesús es el Cristo? Es decir, el mensaje de la Biblia y el mensaje de toda la iglesia primitiva es consistente. Nos tenemos que preguntar cuál es la razón por la cual Dios ha hecho las cosas de esta manera. Y se había explicado que para entender la verdad de que Jesús es el Cristo, que es diferente solamente en creer en Dios. Es diferente solamente en creer en Jesús y es diferente creer solamente en Cristo. Por ejemplo, yo podría decir que creo en Dios, pero creer en Dios solamente no me hace salvo. Los demonios creen en Dios y ellos tiemblan. Si creo de la misma forma en la que creen los demonios, yo no puedo ser salvo. También hay otros que dicen que creen en Jesús, pero los musulmanes creen en Jesús también. Yo no puedo ser salvo creyendo en Jesús de la misma manera que los musulmanes. Y hay otros que dicen que creen en Cristo. Los judíos hoy también creen en un Cristo que no ha venido todavía. Es decir, creer en un Cristo igual que un judío no me hace salvo. Yo tengo que creer según la Biblia que Jesús es el Cristo. Pero hoy hay muchos cristianos que dicen que creen en Jesucristo, que creen en Cristo Jesús. Pero cuando se les preguntan, a ver, entonces ¿qué significa Jesucristo? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Y muchos no saben responder. Cristianos que no conocen a Cristo. Hoy las personas se enfocan mucho en varias cosas. Hay muchos cristianos interesados en obtener respuestas a sus necesidades. Hay muchos cristianos que están interesados en orar muy bien. Hay muchos cristianos que les interesa conocer mucho acerca de la Biblia. Y todo eso está muy bien. Pero hoy las personas realmente no han podido conocer el Evangelio de la Biblia. Todo se tiene excepto el Evangelio de la Biblia. Por eso es que nosotros vemos una situación tan terrible en las iglesias de hoy. Vemos como hay muchas iglesias en todo el mundo. Y el mundo todavía no ha podido ser evangelizado. Vemos que en cada país hay presencia de misioneros, hay cristianos, hay personas que aparentemente están profesando la fe de la Biblia. Pero no se está salvando a su alrededor. Incluso ellos mismos están pereciendo. Corea es uno de los países que ha enviado la mayor cantidad de misioneros en todo el mundo. Realmente es el segundo país detrás de Estados Unidos que ha enviado más misioneros a todo el mundo. Pero hoy ¿cómo vive el creyente coreano? Hoy los coreanos se suicidan a pesar de que dicen tener la fe. Hoy dicen tener la fe, pero ellos pasan una situación tétrica. Y ellos se encuentran viviendo una vida que no es diferente a la de un no creyente. Y por eso no me refiero a que son menos abundantes. No me refiero a que tienen más enfermedades. No me refiero a que familiarmente están peor o mejor. Estoy diciendo que viven una vida diferente a la vida de la iglesia primitiva. Si nosotros vemos la iglesia primitiva, aunque pasaban muchas cosas, todo el interés que ellos tenían era para poder predicar el evangelio de la Biblia. Todos lo sufrían para esto. Y todo lo que pasara no era un problema con tal de que ellos pudieran anunciar el evangelio de la Biblia. Hoy nosotros vemos a cristianos que son incapaces de definir el evangelio no solamente para ellos mismos, sino son incapaces de compartir el evangelio. Si usted le dice a un cristiano de la iglesia, por favor compártale a alguien que está a su lado el evangelio, la mayoría, aunque tuviera 10 años, 20 años, no sabe cómo compartir el evangelio. ¿Por qué será esto? ¿Es acaso porque los cristianos hoy son más tímidos? ¿Es acaso porque la gente se ha endurecido más hoy? ¿O es acaso porque no tenemos la verdad que compartirle a las personas? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. En fin, hemos definido que Jesús es el Cristo. Y como este evangelio se ha oscurecido, se ha mezclado, se ha pervertido, por eso es que nosotros vemos una situación terrible en la iglesia hoy. Y entonces tenemos que nosotros restaurarnos en este evangelio. ¿Por qué necesito creer que Jesús es el Cristo? Para entender esto yo necesito entender qué significa Cristo o cuál es el oficio del Cristo. Y para entender esto yo necesito entender cómo estaba el hombre originalmente para que el Cristo tuviera que venir a morir, a resucitar y a ascender para que se resolviera este problema. ¿Qué problema es tan grande que Dios mismo tiene que venir a morir por ese problema? ¿Qué problema es tan grande que Dios mismo tiene que resucitar por ese problema? Para entender esto necesito entender al hombre original. Y anteriormente se nos explicaba cómo es que el hombre original lo tenía todo. El hombre original tenía provisión, tenía salud, tenía familia, tenía sabiduría, tenía autoridad, tenía todas las cosas cuando estuviera con Dios. El hombre tiene la bendición más grande desde un inicio y es el de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Que quiere decir que depende de estar con Dios para tener todas las cosas. Si el hombre está separado de Dios, lo pierde todo. Y entendemos que Dios entiende que el hombre depende de Dios y por eso le da un pacto. Y el pacto es tan simple, no comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese era el pacto para el ser humano, muy simple y era de beneficio para el hombre. Era la forma de que el hombre podía reconocer a Dios, podía darle el culto a Dios. Eso era lo que el hombre tenía que mantener. Pero hoy nosotros entendemos que todas esas bendiciones del Edén, hoy el mundo no las tiene. Entendemos que hoy vivimos una vida muy diferente a lo que dice el Edén. Si nosotros miramos en Efesios capítulo 2 versículo 1, Efesios capítulo 2 versículo 1 nos dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia nos dice ahora que no nos dice que somos seres vivientes, como se nos dijo en Génesis 2.7, sino que ahora somos seres que estamos muertos. Cuando Dios nos mira, no nos ve vivientes, aunque respiramos, aunque comemos, aunque fisiológicamente estamos vivos, la Biblia nos dice que estamos muertos. Somos seres muertos a los ojos de Dios ahora. Si vemos Juan 8.44, y es un versículo al que hay que poner bastante atención. Juan capítulo 8 versículo 44 nos dice, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esto no lo está diciendo cualquiera. Esto lo está diciendo Jesús mismo. Jesús mismo le está diciendo a las personas que más aman a Dios, a las personas que más leen las escrituras, a las personas que diezman, a las personas que hacen caridad, a las personas que viven una vida de santificación y memorizan las escrituras y aman a Dios. Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No es que Jesús quería insultar a los fariseos. La intención de Jesús no es simplemente dejarlos mal, sino es revelarles cuál es la condición del hombre. Según Jesús, por más que yo lea la Biblia, por más que yo adore, por más que yo diezme y haga muchas cosas buenas, la condición del hombre hoy, separada de Dios, es la de un hijo del diablo. Nótese aquí, no solamente dice, eres esclavo del diablo o eres alguien que está sujeto al diablo, aunque claro que también eso es cierto, pero Jesús dice, sois hijos del diablo. Y eso es fuerte. Y eso es algo que a nadie le gusta oír. Pero Jesús lo dice porque es una verdad. Cuando estemos separados de Dios, somos hijos del diablo. Antes nuestro padre, ¿quién era? Era Dios. El hombre original tenía a Dios por su padre. Era imagen y semejanza de Dios. Pero ahora que se ha separado de Dios, ahora su padre es el diablo. En el mundo espiritual no hay área gris. O soy de Dios, o soy de Satanás. Y eso es lo que mucha gente quizás hoy no entiende. Hoy mucha gente dice, bueno, yo no me opongo a Dios. Yo estoy neutro. Yo soy agnóstico. Muchas personas dicen esto. Otras personas dicen, todos somos hijos de Dios. Todos, pues, somos criatura de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice algo que es contrario. Nos dice que todos, ahora desde que nos hemos separado de Dios, somos hijos del diablo. Gálatas capítulo 4, versículo 8, por favor. Gálatas capítulo 4, 8. Gálatas capítulo 4, versículo 8, nos dice. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Aquí nos dice que cuando no conocemos a Dios, cuando realmente estamos en un estado de separación de Dios, servimos a los que por naturaleza no son dioses. El hombre no solamente se encuentra como un esclavo de Satanás hoy, sino que en toda su vida está sirviendo a cosas que no son dioses. No estamos refiriéndonos solamente a la servidumbre del cuerpo, a la servidumbre de uno mismo. Estamos hablando de que el hombre que realmente era un ser de realeza, era un ser que toda la creación se hincaba ante él porque él era representante de Dios. Dios, ahora es un ser que sirve, cosas que no son ni dioses. Es un ser que se ha vuelto un esclavo. Por eso Hebreos capítulo 2, versículo 15, Hebreos 2, 15, nos dice de esta forma. Nos dice que nosotros estamos sujetos a servidumbre por temor de la muerte. El hombre que era un ser de realeza, que tenía potestad de poner nombre a todos los animales, le hace poner nombre a todos los animales, no quiere decir simplemente que puso el nombre a los animales, sino que quiere decir cuando alguien le pone nombre a algo, quiere decir que tiene autoridad sobre ello. El hombre tenía autoridad sobre todos los animales y sobre todas las cosas de la tierra, pero ahora el ser humano tiene temor de la muerte y está en servidumbre. Esa es la condición verdadera del ser humano según los ojos de Dios. Y Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nos dice que la condición del ser humano es que no puede estar cerca de la gloria de Dios. Si veíamos antes en Génesis, el hombre estaba vestido de la gloria de Dios. El hombre estaba lleno de la gloria de Dios y el Espíritu de Dios habitaba con el hombre. Estaba vestido de esa gloria de Dios. Cuando Adán y Eva se veían, no se veían desnudos porque ellos estaban con los ojos espirituales abiertos, estaban cubiertos de esa vestimenta de Dios. Pero ahora la Biblia nos está diciendo, por cuanto todos hemos pecado, hoy en día estamos destituidos de esa gloria de Dios. El hombre que moraba junto con Dios, que Dios estaba en el hombre, ahora no se pueden ni acercar a la presencia de Dios. Hoy muchas personas dicen que están cerca de Dios porque han hecho buenas obras. O dicen que están cerca de Dios porque han sentido alguna emoción. Pero la Biblia nos está diciendo algo contrario. Nos está diciendo, hoy el ser humano fundamentalmente se encuentra separado de Dios. Este ser que era un ser viviente, ahora es un ser de muerte. Este ser que era un ser de realeza, ahora es un ser esclavo. Ese ser que antes era un ser que era hijo de Dios, ahora es un hijo del diablo. Este ser que moraba en la gloria de Dios, ahora no se puede ni acercar a la gloria de Dios. Ese es el estado del hombre, hoy en día. ¿Por qué llega a pasar esto? ¿Cuál es la condición verdadera del hombre? ¿Cuál es la diagnosis del hombre hoy en día? Si me acompaña a Génesis capítulo 1, versículo 2. Un versículo que nos dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es la tierra antes de que Dios interviniera en la creación. La tierra que está sin Dios, la tierra en donde Dios no ha intervenido, es una tierra en donde hay desorden, hay vacío y hay tinieblas. Estas tres palabras son la condición del hombre hoy en día, que está separado de Dios. Hoy las personas nacen, y muchas personas les dicen cómo tienen que vivir. Para ser feliz necesitas ser una persona de renombre. Para ser feliz necesitas tener una buena carrera, necesitas tener una buena familia, necesitas esto, lo otro. Y el hombre nace en tinieblas, nadie nace sabiendo cuál es el camino correcto. Y a través de todos estos consejos el hombre sigue viviendo. Y el vivir no es fácil, siempre hay caídas, siempre hay caminos que realmente no nos llevan a ningún lugar. Hay un desorden en la vida del ser humano. Nos tropezamos, chocamos, nos herimos, y al final llegamos a nuestra meta. Llegamos a ser personas de renombre, llegamos a tener una buena carrera, llegamos a tener una buena familia, llegamos a tener los logros que nosotros queríamos. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Vacío. Yo sufrí, yo viví para poder alcanzar una meta, pero me doy cuenta en ese momento que eso no me llena. Que eso es un vacío. Y así es la vida del ser humano. Tinieblas, desorden y vacío. Eso es el estado del ser humano separado de Dios. Si me acompaña a Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ella será de continuo solamente el mal. El hombre piensa que gracias a su ingenio, gracias a su pensamiento, puede salir adelante. Pero Dios nos está diciendo a través de la Biblia que todo pensamiento del hombre separado de Dios es continuamente solo el mal. Hoy el hombre piensa que a través del intelecto puede salir adelante o que puede ser feliz. Pero la Biblia nos dice que todo el pensamiento del ser humano es maldad. Siempre es maldad a los ojos de Dios. Todo lo que nosotros pensamos separados de Dios, a los ojos de Dios no es lo correcto. No es lo sabio. Pero el hombre quiere intentar salir adelante con su intelecto hoy en día. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Nos dice de esta manera. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El hombre también intenta depender de las corazonadas. El hombre muchas veces dice, bueno, yo tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque mi corazón me lo dice. Haz lo que tu corazón te diga. En muchas ocasiones hemos oído esto, pero la Biblia nos está diciendo el corazón del hombre separado de Dios es engañoso, es perverso. Díganme en qué ocasión nuestros pensamientos nos han llevado a lo mejor. Díganme en qué ocasión nuestras corazonadas nos han llevado a lo mejor. El hombre depende de las cosas que él quiere depender, pero la Biblia nos está diciendo todo eso es engañoso, es perverso, es de lo continuo, solo el mal. Cuando estamos separados de Dios es así. En Mateo capítulo 11, versículo 28, nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Para muchos esto es un versículo de consuelo. Pero si vemos lo que está diciendo Jesús, él está diciendo que toda la humanidad separada de Dios está trabajada, está cargada. Nunca estamos llegando a ningún lugar, pero siempre estamos cansados. Esa es la condición del hombre. Si me acompañan a Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6, vamos a ver desde el versículo 1, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 6. Visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Osías, Jotama, Acacia y Ezequiel, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Críe hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la diagnosis del pueblo de Dios, según Dios. Dios no les está diciendo, miren, han fallado un poco, se han desviado un poco. Les están diciendo, ¿cómo están ahora? El buey conoce a su dueño, el asno conoce cuál es el pesebre de su señor, pero el pueblo de Dios, que está separado de Dios, hoy las personas no entienden quién es su Dios. Todo desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada en él que sea sano. No hay nada en nosotros que sea bueno ante los ojos de Dios en el momento que quedamos separados de Dios. Es que Dios lo que ve no es qué parte tenemos buena o mala. Es que Dios ve en el momento que estamos separados de Dios, todo. Es una condición terrible. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús mismo está diciendo de dónde salen todas las maldades. Para muchas personas, estas son cosas que vienen como una influencia mala, una influencia externa. Muchas personas culpan el ambiente exterior por la corrupción del ser humano, pero el Señor está diciendo, no es así. El corazón del hombre que está separado de Dios produce todo tipo de inmundicia, es la fuente de toda la maldad. Así que, recapitulando hasta acá, nuestro pensamiento de continuo solamente el mal. Nuestro corazón es engañoso y perverso y produce todo tipo de maldad. Siempre vivimos trabajados y cargados y desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano en nosotros. Esa es la condición del ser humano hoy en día. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19, nosotros vemos también lo que Dios le está diciendo al ser humano, que va a pasar con su vida cuando se ha separado de Dios. Entendemos que Génesis 3 es el momento en donde el hombre cae. El hombre y su mujer comen del fruto, son confrontados por Dios y desde que ellos son confrontados por Dios, ¿qué es lo que le dice el Señor que va a pasar en sus vidas? Génesis capítulo 3, versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus perñeces, con dolor darás a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Aquí, ¿qué está diciendo? Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus perñeces. No quiere decir que la mujer antes tenía poco dolor, ahora va a tener mucho dolor. El hombre cuando estaba con Dios no tenía dolor, no tenía concepto de lo que era el dolor, pero ahora cuando el hombre está separado de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Hay dolor en la vida del ser humano, existe el dolor ahora en la vida del ser humano y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Ambos, el hombre y la mujer, tenían que poner su mirada, ¿en quién? En Dios y tenían que depender de Dios continuamente, pero ahora Dios se ha ido de sus vidas, Dios no está en sus vidas, entonces ¿qué pasa? El hombre quiere depender de la mujer, la mujer quiere depender del hombre y ambos no son perfectos, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre el problema interpersonal, pero ¿desde dónde ocurre esto? Porque la gente tiene mala personalidad, porque la gente pues no se comporta. Aquí la Biblia nos está diciendo, la riña empieza desde que el hombre está separado de Dios. Si nosotros vemos en el versículo 17, Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora le está diciendo al hombre también que va a haber un dolor, pero que ahora la tierra es maldita por causa del ser humano. El hombre era tan precioso a los ojos de Dios, que cuando cae el ser humano, toda la tierra cae con él. Ahora hay un problema ambiental, y claro que es bueno que usted recicle y que sea bueno con el medio ambiente, pero realmente el problema ambiental, la Biblia nos está diciendo de dónde viene el problema del entorno. Viene de que el hombre está separado de Dios. Versículo 18, Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hoy el hombre piensa que puede esforzarse, hoy el hombre piensa que puede trabajar mucho para lograr obtener algún socorro, pero aquí la Biblia nos está diciendo que mientras más pueda trabajar el hombre, ¿qué es lo que va a haber? Espinos y cardos. La tierra ya no te va a producir los frutos. El hombre antes no trabajaba para sobrevivir. El hombre antes trabajaba, labraba el huerto para agradar a Dios. Pero ahora el hombre tiene que trabajar para sobrevivir apenas. Y aunque trabaje, lo que la tierra le va a proveer son espinos y cardos. ¿De dónde viene el problema? La provisión del ser humano. De que estás separado de Dios. Versículo 19 nos dice, Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El ser humano no era polvo originalmente. Claro que su cuerpo era polvo. Claro que fue formado del polvo de la tierra. Pero el hombre era imagen y semejanza de Dios. El hombre era hijo de Dios. Era un ser de realeza. Era gobernador de todas las criaturas, mayordomo de la creación. Pero ahora, polvo. Ahora cuando Dios ve al hombre, no ve un ser viviente. Ve un ser que es polvo. La muerte entra a la humanidad. ¿Desde qué momento? Desde que el hombre se ha separado de Dios. El versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora Adán le está poniendo nombre a su mujer. Si ustedes notan, hasta antes de este versículo era la mujer o era varona. Pero ahora nos está diciendo, ahora le pone nombre a su mujer. Adán le tenía que poner nombre a los animales. Pero ahora Adán quiere dominar a su mujer. Ambos han caído al nivel de ser como animales. ¿Y por qué le pone Eva? Porque ella va a ser la madre de todos los vivientes. Estas condiciones, estos problemas que están con el ser humano ahora, van a pasar de generación a generación a generación. Entonces, los problemas generacionales, ¿desde dónde empiezan? Desde que el hombre está separado de Dios. Así que, en resumen, el problema interpersonal, el problema del dolor, el problema de la enfermedad, el problema de la provisión, el problema del ambiente, el problema de la muerte y el problema de las generaciones. Todo eso Dios está diciendo. Todo lo que está pasando hoy con la humanidad. ¿Desde dónde empieza? Desde que estamos separados de Dios. Y no sólo eso. Hebreos capítulo 9, versículo 27, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Nos dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Claro, ahora somos seres que morimos. Ahora somos seres que estamos susceptibles a la muerte, y cuando está esta muerte hay un juicio. Y después de este juicio, si seguimos separados de Dios, ¿qué es lo que ocurre en Mateo capítulo 25, versículo 41? Mateo 25, 41, nos dice. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, y al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús mismo dijo esto. En ese momento del juicio, si seguimos separados de Dios, no ganamos ese juicio. Y Él dirá, apartados para el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hoy la gente piensa que su problema son muchas cosas. Piensa que tienen un problema de dinero, piensan que hay problemas matrimoniales, piensan que su urgencia es resolver un problema físico, un problema de la carne. Pero la diagnosis de Dios es, ¿sabes por qué inicia todo este problema? ¿De dónde viene todo este problema que existe en la humanidad hoy? Realmente viene porque hay algo fundamental. Si nosotros vamos indagando la razón de cada uno de los problemas del ser humano, llegamos a la conclusión de que todo problema inicia desde que estamos separados de Dios. ¿Y desde dónde inicia esa separación de Dios? Es que hay un pacto que el Señor nos ha dado. Es un pacto único, que es fácil de obedecer, como se decía antes, y ahora se exige la obediencia para esto. Pero vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 1, por favor. Génesis capítulo 3, verso 1. Génesis 3, 1 nos dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entendemos que el pacto fue dado a Dan y Eva, y ahora ellos tenían que obedecer el pacto. Pero aparece la serpiente. Y la Biblia nos dice quién es la serpiente exactamente. Luego lo veremos, pero en Apocalipsis 12 nos dice que el gran dragón, la serpiente antigua, es el diablo. O Satanás. Y esa serpiente aparece con la mujer y le pregunta, de una manera muy sutil. ¿Dios te dijo que no comas nada del huerto? Y en el versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Yo pregunto, ¿eso fue lo que dijo Dios o no fue lo que dijo Dios? Pues, pongamos un poco de atención al versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Si ustedes comparan este versículo 3 con Génesis 2.7, van a ver ciertas diferencias. La mujer tenía una idea de lo que era el pacto, tenía la idea central, digámoslo así. Pero había muchos de estos detalles que se iban escapando. Por ejemplo, Dios dijo, no comáis de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que le comieres, ciertamente morirás. Si usted ve aquí en el versículo 3, dice la mujer, pero del fruto. Dios había hecho, no comáis del árbol. Y parece una diferencia muy sutil, muy leve. Pero, ¿qué hubiera pasado si ella hubiera comido una hoja? Hubiera sido violar el pacto de Dios, según lo que es literar en el pacto de Dios. Y si nosotros vemos más adelante, dice, no comeréis de él, ni le tocaréis. Dios en algún momento dijo, no toquen del fruto, no toquen del árbol. No dijo nada en eso. Y parece que estamos siendo muy minuciosos, parece que estamos siendo como muy selectivos con lo que estamos diciendo. Pero tenemos que ser sensibles al pacto de Dios. No podemos pensar que tener una idea general es suficiente para poder estar en lo correcto con Dios. Porque Eva, esto es lo que pensó. Hay muchos detalles que ella perdió. Inclusive, dice, para que no muráis. Si usted ve la versión en hebreo, en Génesis 2.7, dice, porque el día que de él comieres, morirás, morirás. Cuando la Biblia dice, morirás, morirás, en hebreo, esto es un énfasis tremendo. Esto es, yo no estoy jugando. Yo no estoy diciendo, vas a morir y ya. No, morirás, morirás. De cierto, yo no estoy fallando esto. Vas a morir. Pero para la mujer, era, morirás. Como con una duda, puede ser que muera. En ese sentido, Eva tenía algo aproximado al pacto de Dios, pero no era el pacto de Dios. Era algo similar, pero diferente. Eva, en el momento en el que el pacto fue dado, no había sido creada aún. Si nosotros vemos en Génesis 2, no vemos que la mujer haya estado en este momento de Génesis 2.16 y 17. Tenemos el beneficio de la duda. Tal vez Adán se lo transmitió y lo hizo mal. O tal vez, no sé si luego Dios se lo vino a recordar de nuevo a Eva y ella lo escuchó mal. El asunto es que ella era ignorante del pacto. No conocía el pacto de forma precisa. Ahora sigamos leyendo. El versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Cuando el pacto no está claro en una persona, Satanás sabe que tiene avenida para ataca. No moriréis. Completamente lo contrario a la palabra de Dios. Pero cuando ve que el pacto está inseguro, allí ataca. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis como Dios y abriréis vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Pregunta. ¿El ser humano era como Dios o no era como Dios? Bien fácil la pregunta. ¿Era como Dios o no era como Dios el ser humano? ¿Acaso no era imagen y semejanza de Dios? ¿Acaso no era hijo de Dios? ¿Acaso no era el mayordomo de Dios representando a Dios en todo el mundo? Eran como Dios. Pero Satanás la juega muy bien. ¿Y conoceréis el bien y el mal? Pregunta. ¿El ser humano conocía el bien y el mal? Poco más capciosa la pregunta. Pero cuando Dios dice, este es el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y el mal, no está hablando porque al comer el fruto ellos van a conocer el bien y el mal. No está diciendo, este árbol tiene propiedades mágicas. No. Es que este árbol era un árbol del pacto. Y al ver este árbol, entonces ellos se acordaban. ¿Qué es el bien? Obedecer el pacto, obedecer a Dios. ¿Qué es el mal? Es no obedecer el pacto, es fallarle a Dios. Eso es la ciencia del bien y del mal. Viendo el árbol, ellos se acordaban del pacto, pero Satanás les dice, no, no conocen. Ustedes no saben el pacto. Entonces Satanás juega muy bien en esto. Engaña al ser humano de una forma muy, muy sutil. Ese es el ataque de Satanás. Ataca el pacto. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desde ese momento la mujer ve, este fruto parece muy apetecible. Desde ese momento el fruto parece muy tentador. Y lo importante no es que solamente come ella. ¿En dónde estaba el marido? ¿En dónde estaba el marido? No estaba lejos, no estaba en otro lugar. El marido estaba allí, escuchando esa conversación. Y el marido no le dice a la mujer, recuerda el pacto. No le dice a la mujer, obedezcamos a Dios. No le dice a la mujer, mira, es que nos tenemos que aferrar. Él se queda observando. Y la Biblia no lo dice. Pero yo me imagino que Adán se queda observando. Si esta mujer come y muere, entonces yo no me acerco a ese árbol ya más. Pero si esta mujer come y no ha muerto, entonces parece que Dios me ha mentido. Y ella come de ese fruto y parece que no muere. Yo no sé si Adán debió de haber esperado un día. Porque la Biblia dice el día que él comáis. Yo no sé si Adán lo hizo o no, pero él comió también. Él conocía el pacto. Dios se lo dijo directamente. Pero él, aún conociendo el pacto, no lo creyó. El problema de Adán y Eva fue la ignorancia y la incredulidad. Ya sea por una o por la otra, ambos fallaron en el pacto. Y este es el inicio de todo problema. Si nosotros vemos más adelante, en el versículo 8, dice, Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre ahora se esconde de Dios. El hombre está separado de Dios y ahora se esconde de la presencia de Dios. El hombre depende de estar de Dios. El hombre depende realmente como el pez, depende del agua. Así el hombre depende de estar con Dios. Pero el hombre hoy se sigue escondiendo de Dios. Aunque tiene todos los problemas. Tiene problemas de pensamiento, de corazón, de cuerpo, de mente, tinieblas, desorden, vacío. Todo en su cuerpo está completamente podriéndose. Y va a llegar el día del juicio, no va a ganar este juicio, va en rumbo al infierno. Pero el hombre se esconde de Dios. Esa es la realidad del ser humano hoy. Esa es la condición del ser humano.